El mundo vagado está Cautivado por el pecado y maldad Jesucristo llamando está Que vayamos por ellos al mundo a hablar ¿Quién por ellos luchará? Llevando la armadura de Cristo en su andar Guerreros de Dios En la batalla Cristo va a obrar Mis manos eran sus manos y mi boca dará su verdad Por esas almas yo iré Un guerrero valiente en Cristo yo seré Música Quien por ellos luchará Llevando la armadura de Cristo en su andar Guerreros de Dios En la batalla Cristo va a obrar Mis manos eran sus manos y mi boca dará su verdad Por esas almas yo iré Un guerrero valiente en Cristo en su andar Un guerrero valiente en Cristo yo seré Música 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 Música